2 de febrero de 1943, Stalingrado, Unión Soviética. El sexto ejército alemán tras cinco meses de encarnizados combates y numerosas bajas, habiendo agotado sus municiones y alimentos, capitula finalmente, convirtiéndose en el primero de los ejércitos de campaña de Hitler en rendirse durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla por la ciudad resulta ser un punto de inflexión psicológico decisivo que pone fin a una serie de victorias alemanas en el verano de 1942 e inicia la larga retirada hacia el oeste. El ejército soviético sigue a la ofensiva y el 27 de enero de 1945 entra en Auschwitz, el mayor de los centros de exterminio. Se calcula que un mínimo de 1,3 millones de personas fueron deportadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, y de ellas al menos 1,1 millones fueron asesinadas. Sin embargo, no todos sus prisioneros perdieron la vida. Aunque en el campo los soldados soviéticos encontraron más de 7.000 reclusos supervivientes, en su mayoría enfermos y moribundos, poco antes de la liberación del centro, las autoridades de las SS deciden evacuar a los reclusos restantes de Auschwitz y sus subcampos. Alrededor de 60.000 reclusos, principalmente judíos, fueron obligados a marchar en duras condiciones invernales, soportando frío extremo, hambre y agotamiento. Entre ellos estaba Philip Miller. Philip Miller nació el 3 de enero de 1922 en Seret, entonces parte de Checoslovaquia. Philip solo tenía 17 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Durante este conflicto a escala mundial hubo dos grandes alianzas, las potencias del eje y las fuerzas aliadas. Los tres principales socios de lo que finalmente se denominó la Alianza del Eje eran Alemania, Italia y Japón. En noviembre de 1940, Eslovaquia se unió al eje cuando sus dirigentes firmaron el Pacto Tripartito. En cumplimiento de los requisitos de la Alianza del Eje, Eslovaquia participó en la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 y declaró la guerra a Gran Bretaña y Estados Unidos en diciembre del mismo año. Según un censo del 15 de diciembre de 1940, en ese momento había 89.000 judíos en Eslovaquia. En marzo de 1942, el Estado eslovaco firmó un acuerdo con Alemania que permitía la deportación de los judíos en el país. El 25 de marzo de 1941, en el primer transporte de Eslovaquia desde la ciudad de Poprad, en el norte de Eslovaquia, 999 judías solteras de entre 16 y 30 años fueron llevadas en vagones de ganado al campo de concentración de Auschwitz. Solo seis de ellas regresaron de este cautiverio de la muerte. Así, Eslovaquia fue el primer socio del Eje en consentir la deportación de sus residentes judíos en el marco de la solución final. El término solución final de la cuestión judía era un eufemismo utilizado por los dirigentes de la Alemania nazi para referirse al asesinato en masa de los judíos de Europa. Ponía fin a las políticas destinadas a animar u obligar a los judíos a abandonar el Reich alemán y otras partes de Europa. Esas políticas fueron sustituidas por la aniquilación sistemática. Entre marzo y octubre de 1942, unos 58.000 judíos eslovacos fueron llevados a campos de trabajo y concentración creados por las propias autoridades, principalmente en los campos de Sered, Novakí y Viñe. A continuación, las autoridades eslovacas transportaron a los judíos a la frontera del gobierno general o del Reich alemán y los entregaron a las SS y la policía alemanas. Una de las principales fuerzas detrás de la deportación de judíos eslovacos a los campos de concentración nazis en la Polonia ocupada por Alemania fue el primer ministro eslovaco, Voyer Tuka. Prácticamente todos los judíos eslovacos deportados fueron asesinados en Auschwitz, Maitanek, Sobibor y otros lugares de la Polonia ocupada por las fuerzas bávaras. Solo 300 de ellos sobrevivieron. Entre ellos estaban Alfred Betzler y Rudolf Berba, que escaparon de Auschwitz en la primavera de 1944 y recopilaron el primer informe detallado sobre las operaciones allí realizadas para su difusión general en Occidente. A los judíos que no fueron deportados se les concedió una excepción presidencial, ya que eran cruciales para la economía de guerra. Durante la presidencia de Josef Tiso, el estado eslovaco pagó a Alemania 500 marcos del Reich por cada judío deportado para lo que llamaron readaptación y alojamiento. En total, el estado eslovaco pagó a la Alemania nazi 10 millones de marcos del Reich por asesinar a sus ciudadanos, los judíos eslovacos, en los campos de exterminio de Hitler. Como Philip Miller era judío, en abril de 1942 a la edad de 20 años, fue enviado en uno de los primeros transportes del holocausto a Auschwitz-Birkenau. En mayo de 1942, Miller fue asignado al Bloque 11, un edificio utilizado por las SS nazis para ejecutar diversas formas de castigo y acoso contra los prisioneros. Mientras estuvo allí, fue horriblemente torturado. Más tarde fue asignado al Sonderkommando, que trabajaba en la construcción de crematorios y en la instalación de las cámaras de gas. Tras su finalización, los miembros de dicho Sonderkommando fueron entonces obligados por los alemanes a trabajar en el crematorio. En 1943 entraron en funcionamiento los cuatro grandes crematorios y cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. El proceso de selección y asesinato estaba cuidadosamente planificado y organizado. Cuando un tren paraba en el andén, los que llegaban eran alineados en dos columnas, hombres y niños en una, mujeres y niñas en la otra. Los médicos de las SS, como Josef Mengele, realizaban una selección. El único criterio era el aspecto de los prisioneros, cuyo destino, el trabajo o la muerte, se determinaba a voluntad. Los prisioneros veteranos reunían las pertenencias de los recién llegados en una zona conocida como Canada, formada por varios barracones que se utilizaban para almacenar las pertenencias robadas a los prisioneros. Los camiones transportaban a los que estaban demasiado enfermos para caminar y el resto marchaba. Antes de entrar en las cámaras de gas, se ordenaba a la gente que se desvistiera. En el crematorio 1, se desnudaban en el patio, rodeado por un muro o en la antecámara. Para ello, se construyeron barracones de madera en los búnkeres 1 y 2. En los crematorios 2 y 5, había salas especiales para desvestirse. Los hombres de las SS mantenían a las personas destinadas a morir ajenas a lo que les esperaba y hacían creer a los recién llegados que se les enviaba al campo donde tendrían trabajo que hacer. Pero antes, debían someterse a desinfección y bañarse. A los judíos se les decía, educadamente, que colgaran la ropa en los ganchos, que se ducharan e incluso se les prometía que se les proporcionaría sopa y té o café. Sin embargo, los llevaban a las cámaras de gas y una vez cerradas las puertas, los hombres de las SS liberaban el mortal gas Ciclón B a través de respiraderos en el techo o agujeros en el lateral de la cámara. Las víctimas morían en 20 minutos. Johan Kramer, un médico de las SS que supervisó los gaseamientos, testificó que los gritos de las víctimas podían oírse a través de la abertura y que estaba claro que luchaban por sus vidas. Una vez asesinadas las víctimas, la unidad Sonderkommando de Miller se encargó de retirar los cuerpos y agruparlos por tamaño y tejido graso para facilitar su eliminación en los crematorios. La ropa de las víctimas se recogía y desinfectaba y todos los objetos de valor se entregaban a las SS. Sin embargo, algunos de estos objetos de valor se los acababa embolsando el Sonderkommando con fines de trueque. Aquellos que se negaban a realizar el terrible trabajo del Sonderkommando a menudo eran arrojados vivos a hornos en llamas. Cuando se encontraban joyas u otros objetos de valor en posesión de uno de los miembros de estos grupos judíos, las SS le rociaban con gasolina y le prendían fuego. Cuando los prisioneros del Sonderkommando no trabajaban correctamente, eran ejecutados inmediatamente. En abril de 1944, poco antes de que las SS comenzaran las deportaciones masivas de la población judía de Hungría al campo, los prisioneros judíos eslovacos Rudolf Berba y Alfred Betzler escaparon de Auschwitz y escribieron un informe que proporcionaba algunos de los primeros relatos fiables de testigos oculares del campo. La fuente más importante de información detallada sobre el funcionamiento de los crematorios y las cámaras de gas fue Philip Miller. Se atribuye a la publicación de partes del informe Berba-Betzler el mérito de haber ayudado a persuadir al regente húngaro, Miklos Horthy, de que detuviera la deportación de judíos de Hungría a Auschwitz, que se había estado llevando a cabo a un ritmo de 12.000 al día desde mayo de 1944. En menos de dos meses, del 15 de mayo al 9 de julio de 1944, cerca de 440.000 judíos fueron deportados desde Hungría en más de 145 trenes. La mayoría fueron llevados a Auschwitz-Birkenau, donde a su llegada y tras ser seleccionados en una rampa ferroviaria, cerca del 80% de los prisioneros fueron gaseados. Para cuando Horthy ordenó detener las deportaciones el 7 de julio de 1944, lo que ocurrió dos días después, casi toda la comunidad de judíos de la campiña húngara había muerto. Philip Miller, sin embargo, permaneció en el campo y fue testigo de numerosas atrocidades cometidas por el personal de las SS. En una ocasión, Miller presenció cómo Hans Aumeier, comandante adjunto de Auschwitz, y Karl Friedrich Hecker, ayudante del comandante del campo de concentración de Auschwitz I, fusilaban a prisioneros de guerra rusos y prisioneros políticos polacos en el bloque 11. Cuando Aumeier y Maximilian Grabner, un jefe de la Gestapo en Auschwitz que también estaba presente, decidían que el fusilamiento se estaba produciendo con demasiada lentitud, golpeaban a los prisioneros antes de que murieran exigiendo a sus subordinados más celeridad en las muertes. Asimismo, si los prisioneros políticos polacos gritaban ¡Viva Polonia libre! Antes de morir, los separaban y les disparaban en el estómago para que tardaran entre dos y tres horas en morir. En otra ocasión, en el campo de Auschwitz, Miller vio cómo la carne de prisioneros no judíos, que habían sido ejecutados a tiros, se utilizaba para diversos fines. A menudo se fusilaba a esas personas en presencia del Dr. Mengele, Aumeier y Grabner. Luego, sus pantorrillas y su carne eran inmediatamente colocadas en cajas. Por término medio, en una semana, se recogían de seis a ocho cajas de carne. En una ocasión, inspectores alemanes con la cruz gamada en el brazo visitaron el campo y preguntaron, en presencia de Aumeier y Grabner, si se trataba de carne humana. Aumeier respondió También podríamos usar carne de caballo, pero ¿por qué desperdiciarla? Cuando los días 8 y 9 de marzo de 1944, los alemanes estaban liquidando a los judíos del campo familiar de Theresienstadt, en Checoslovaquia, que estaban recluidos en la sección B2B de Auschwitz-Birkenau, Miller decidió morir con ellos porque consideraba que no tenía motivos para seguir viviendo. También se había enterado unos días antes de que la resistencia había decidido aplazar de nuevo el levantamiento. Sin embargo, una chica, Hannah, le vio y le empujó fuera de la cámara, diciéndole que necesitaba vivir para contar la historia de lo que les había ocurrido a los judíos. Ella le dijo a Miller, Entendemos que has elegido morir con nosotros por tu propia voluntad, y hemos venido a decirte que creemos que tu decisión no tiene sentido, porque no ayuda a nadie. Nosotros vamos a morir, pero tú aún tienes una oportunidad de salvar tu vida. Tienes que volver al campo y contarle a todo el mundo la muerte agonizante que vamos a sufrir aquí. Tienes que explicarles que deben liberarse de cualquier ilusión. Deben luchar. Eso es mejor que morir aquí indefensos. Será más fácil para ellos ya que no tienen hijos. En cuanto a ti, tal vez sobrevivas a esta terrible tragedia, y entonces deberás contar a todo el mundo lo que te ha ocurrido. Hannah también le dijo a Miller que debía coger un collar de oro que había escondido y dárselo a su novio Sasha, prisionero de guerra soviético, como despedida de su parte. Antes de que Miller pudiera responder al enérgico y emotivo discurso de Hannah, las chicas lo agarraron y lo arrastraron protestando hasta la puerta de la cámara de gas. Más tarde, recordó. Allí me dieron un último empujón que me hizo aterrizar en medio del grupo de los hombres de las SS. Kursius fue el primero en reconocerme, y enseguida me atacó con su porra. Caí al suelo, me levanté y fui derribado por un golpe de su puño. Cuando me puse en pie por tercera o cuarta vez, Kursius me gritó. ¡Joder, métetelo en tu estúpida cabeza! Nosotros decidimos cuánto tiempo sigues vivo y cuándo mueres. ¡Y no tú! Ahora vete a los hornos. Luego me dio un puñetazo en la cara que me hizo tambalear contra la puerta del ascensor. Cuando Miller le dio a Sasha el collar de Hannah, quedó completamente conmocionado. Philip vio lágrimas en los ojos de Sasha. Este le contó que hacía unas semanas había hablado con ella y que aún tenía esperanzas, si sobrevivían a Auschwitz, sobre lo que harían. Sasha le propuso que después de la guerra viniera a verla y se casaran. Rompió a llorar, desconsoladamente. Tras esta experiencia, Miller llegó a creer que tenía el deber de seguir vivo para poder unirse a otros supervivientes y convertirse en testigo vivo de los horrores del holocausto. Y así lo hizo. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los aliados avanzaban y el régimen nazi empezaba a desmoronarse, las fuerzas de Adolf Hitler intentaron ocultar las pruebas de sus crímenes, evacuando a los prisioneros de los campos y trasladándolos al interior del Reich. Estas evacuaciones forzosas de prisioneros de los campos de concentración se conocieron como las marchas de la muerte. Los reclusos tenían que recorrer largas distancias en condiciones extremadamente duras y eran brutalmente maltratados por los guardias de las SS. Siguiendo sus órdenes explícitas, fusilaron a cientos de prisioneros que se desmayaban o que no podían mantener el ritmo de la marcha, o que ya no podían desembarcar de los trenes o barcos. Miles de personas murieron por exposición a condiciones inhumanas, hambre y agotamiento. El 18 de enero de 1945, Miller y otros prisioneros pudieron oír a los soviéticos luchando contra los alemanes a pocos kilómetros de Auschwitz. En un clima invernal severo, sin ropa, comida ni refugio adecuados, Miller fue evacuado y tuvo que marchar hacia el oeste. Acabó en el campo de concentración de Mauthausen. No podía creer que se le permitiera salir de Auschwitz sin ser fusilado porque las unidades del Sonderkommando eran asesinadas periódicamente para acabar con los testigos. Hacia el final de la guerra, el campo de concentración de Mauthausen se convirtió en el destino de las evacuaciones de los campos cercanos al frente. Decenas de miles de prisioneros llegaron en varios grandes transportes. El hacinamiento, la falta de alimentos y las enfermedades descontroladas provocaron la muerte masiva de los prisioneros en los últimos meses antes de la liberación. Las brutales torturas y asesinatos de reclusos también continuaron hasta los últimos días de existencia del campo. Durante el mes de abril de 1945, los capos del campo de Gusen, que era un subcampo de Mauthausen, actuando bajo las órdenes de las SS, golpearon hasta la muerte a varios cientos de prisioneros. A finales de ese mes, en una de las últimas operaciones de gaseamiento del Tercer Reich, las SS asesinaron con gas venenoso a 650 prisioneros enfermos en un barracón. La cámara de gas de Mauthausen permaneció operativa hasta los últimos días de la guerra. Las SS asesinaron a casi 3.000 prisioneros de la enfermería tras una selección el 20 de abril de 1945. Las autoridades del campo llevaron a cabo el último asesinato en masa en la cámara de gas el 28 de abril del mismo año. Las víctimas fueron 33 opositores socialdemócratas y comunistas del régimen de Alta Austria. A principios de mayo de 1945, algunos miembros de las SS y de la cúpula del Partido Nazi de Alta Austria barajaron la idea de obligar a los prisioneros supervivientes a entrar en los túneles subterráneos que se habían excavado para la industria armamentística y derrumbarlos con explosivos. Sin embargo, ni las SS ni los fanáticos del Partido Nazi llevaron a cabo estos planes. Cuando el 5 de mayo de 1945 las fuerzas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Mauthausen, encontraron cientos de cadáveres y prisioneros que parecían esqueletos andantes, viviendo hacinados en barracones llenos de enfermedades y cubiertos de excrementos. Más de 3.000 personas fueron enterradas en cementerios de campo próximos a la zona. En la parte trasera del patio había cadáveres apilados formando una masa, que estaban siendo mordisqueados por las ratas. Miles de prisioneros estaban tan débiles que a pesar de la atención médica proporcionada por las unidades sanitarias del ejército estadounidense, murieron en las semanas y meses siguientes a la liberación. La liberación de Mauthausen y Wusen permitió liberar a unos 40.000 reclusos supervivientes de las terribles condiciones que habían soportado durante su internamiento. Uno de ellos fue Philip Miller. Tras la liberación del campo, Miller regresó a Checoslovaquia y testificó en el juicio de Auschwitz, que comentó el 24 de noviembre de 1947 y duró un mes. Su testimonio en el juicio de Auschwitz en diciembre de 1947 contribuyó significativamente a la condena de los oficiales de alto rango de las SS, Hans Aumeier y Maximilian Grappner. También testificó en el segundo juicio de Auschwitz en Frankfurt en 1964. Su testimonio se tuvo en cuenta en los veredictos contra los oficiales de las SS acusados, Hans Stark, Billy Frank y Franz Lucas. Philip Miller también fue citado como informante clave para uno de los primeros libros sobre el holocausto, La fábrica de la muerte, de Ota Krauss y Erich Kulka, que apareció por primera vez en lengua checa en 1946. En 1979 escribió sus memorias, tres años en las cámaras de gas, que detallaba el horror de Auschwitz y el holocausto. El libro está considerado uno de los testimonios más poderosos e importantes sobre el holocausto y los horrores de Auschwitz. La vida y el testimonio de Philip Miller han contribuido significativamente a la comprensión histórica del holocausto y han servido de recordatorio de las atrocidades cometidas durante ese oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Su valentía al dar testimonio de la verdad ha contribuido a que la memoria de las víctimas y los horrores del holocausto nunca se olviden. Aunque los nazis intentaron asesinar a todos los judíos, no lo consiguieron. La venganza de Philip Miller no fue solo que finalmente sobreviviera, sino que su legado perdurara para siempre en forma de los testimonios que aportó, las entrevistas que concedió y el libro que escribió. Los últimos años de Miller fueron tristes. Los pasó viviendo recluido, solo con sus recuerdos traumáticos de aquella época. Cuando murió el 9 de noviembre de 2013 en Mannheim, Alemania Occidental, tenía 91 años. Se derramaron muchas lágrimas por Philip Miller. ¡Gracias! ¡Gracias!